Viajeros, hoy vamos a seleccionar una de las canciones de nuestro repertorio para nuestro concierto final. La canción que escogimos se llama Los oficios, la vamos a escuchar varias veces para entonar su melodía y replicar su ritmo real o ritmo de las notas. ¿Vamos? Nos vamos a aprender una canción que se llama Los oficios y la canción dice así, quiero ser, quiero ser un buen panadero y amasar, y amasar muchos panecitos. Muy bien, ahora cuando digamos amasar, ¿cómo se amasa un pan? Eso, vamos a hacer eso que están haciendo, un, dos, tres, cuatro. Quiero ser, quiero ser un buen panadero y amasar, y amasar muchos panecitos. Entonces empiezo yo y luego siguen ustedes. Entonces empiezo. Quiero ser, quiero ser un buen panadero y amasar, y amasar muchos panecitos. Vamos a aplaudir el ritmo de lo que estamos cantando, el ritmo de las notas o eso se llama ritmo real. Entonces es así. Quiero ser, quiero ser un buen panadero y amasar, y amasar muchos panecitos. Quiero ser, quiero ser un buen panadero y amasar, y amasar muchos panecitos. Niños, ahora vamos a dibujar en un tablero así como este la partitura de la canción la vamos a hacer acá y esa partitura la podemos encontrar en la plataforma de Viajeros del Pentagram. Vamos a leer las notas de la canción. Por ejemplo, sol sol mi, sol sol mi, la sol fa mi, fa re, fa fa re, fa fa re. Sol fa mi, re mi, do. Otra vez. Sol sol mi, la sol fa mi, fa re, sol sol mi, la sol fa mi, fa re. Fa, fa, re, fa, fa, re, sol, fa, mi, re, mi, do Quiero ser, quiero ser un buen panadero Y amasar, y amasar muchos panecitos Quiero ser, quiero ser un buen panadero Y amasar, y amasar muchos panecitos Este está más chévere Pásale a él, ¿quién me falta? Listo, yo también voy a coger mi instrumento Una recomendación, pueden utilizar los instrumentos hechos en casa O tapas de ollas como nosotros Vamos a tocar el ritmo de las palabras O ritmo real ¿Todos listos? Un, dos, un, dos Quiero ser, quiero ser un buen panadero Y amasar, y amasar muchos panecitos Quiero ser, quiero ser un buen panadero Y amasar, y amasar muchos panecitos Muy bien, niños, un aplauso para ustedes Chao, viajero, nos vemos pronto Chao 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 Gracias por ver el video